Los cielos cuentan de tu gloria La tierra declara tu potestad Hoy tus hijos te adoran Declarando tu poder y majestad Los cielos cuentan de tu gloria La tierra declara tu potestad Hoy tus hijos te adoran Declarando tu poder y majestad Hoy Señor, digno de adoración Hoy Señor, hoy te entrego lo que soy Mi vida rindo a ti Poderoso Salvador En la cruz entrego hoy Toda mi vida y corazón Oh Señor, digno de adoración Oh Señor, hoy te entrego lo que soy Mi vida rindo a ti Poderoso Salvador En la cruz entrego hoy Toda mi vida y corazón Oh Señor, digno de adoración Hoy tus hijos te adoran Declarando tu poder y majestad Hoy tus hijos te adoran Declarando tu poder y majestad Oh Señor, digno de adoración 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 Hoy tu hijo, digno de adoración Hoy tu hijo, digno de adoración Hoy tu mío, digno de adoración Mi vida rindo a ti Poderoso Salvador En la cruz entrego hoy Toda mi vida y corazón ¡Gracias!